Hola, somos la Fundación Manos Encontradas. Trabajamos con niños de poblaciones vulnerables en todo el departamento del Tolima hace 8 años. Hoy necesitamos de tu ayuda. Adquiere uno de nuestros bonos navideños y sé uno de nuestros patrocinadores para darle un regalo a quienes más lo necesitan. No, I'm lost in your...